Hoy vamos a hablar del Bueno Cultural Joven, una iniciativa del Ministerio de Cultura del Gobierno de España que tiene como objetivo facilitar el acceso a la cultura a la gente más joven, a los chicos y a las chicas que cumplen 18 años. Esto ya está poniéndose en marcha, los procesos técnicos que comportan para que funcione como un reloj a la perfección. Pero hoy quiero dirigirme a los empresarios, a los empresarios de teatro, a los empresarios de la danza, a los empresarios de la música, a los empresarios del circo, que son todos los sectores que están relacionados con este instituto, para que se den de alta, para que sus empresas puedan ser beneficiarias de esta oferta que se hace para el público juvenil. Creo que es una oportunidad para incorporar un público a nuestros públicos ya tradicionales y habituales, la gente que ya tiene por costumbre y lo tiene interiorizado en su comportamiento cotidiano, la asistencia a los espectáculos. Hoy lo que interesa, lo que queremos, lo que buscamos es que los jóvenes puedan incorporarse a ese público, que gocen de la cultura, que gocen del teatro, de la música, de la danza y del circo. A ver si damos la campanada.